La beca Fulbright García Robles para realizar estancias de investigación en Estados Unidos está dirigida a investigadores, estudiantes de doctorado que estén desarrollando su tesis, doctores con tres años de estar titulados que estén interesados en estancias postdoctorales y académicos de cualquier institución de educación superior mexicana. Aplica a todas las disciplinas, excepto en las áreas clínicas de medicina, odontología y veterinaria, y se dará prioridad a aquellos que formen parte del Sistema Nacional de Investigadores, SNI. Otorga una manutención mensual de $2,168 para estancias de 3 a 9 meses, un apoyo único para gastos de instalación, apoyo mensual de $200 para un dependiente o $350 para dos o más dependientes, un plan médico por $100,000 que cubre la estancia en Estados Unidos y el trámite de la visa J. Los requisitos generales para solicitar son Contestar en inglés el formato que se encuentra linkeado en nuestro sitio web, en donde debes presentar una propuesta de proyecto de investigación, plan de actividad docente o proyecto de titulación doctoral, según sea el caso. Deberá justificar la necesidad de la estancia en Estados Unidos en máximo tres cuartos días. Presentar una carta de invitación de la universidad estadounidense de su interés. En caso de no tenerla, puede contactar al CONAEC www.conaec.org, en donde instituciones estadounidenses afiliadas ofrecen oportunidades a profesores e investigadores mexicanos. Presentar tres cartas de recomendación en inglés. Presentar su currículum vitae en inglés, que incluya un listado de publicaciones y reconocimientos destacados, así como la carta de acreditación vigente como miembro del SNI, si es el caso. Tener dominio del idioma inglés. En caso de tener comprobantes del TOEFL o IELTS vigentes, incluirlos en la solicitud. Anexar los comprobantes de apoyos extra que tendrá para su estancia en Estados Unidos, como recibos de nómino, licencias con goce de sueldo, comprobantes de beca del SNI o CONACYT, etc. Contar con pasaporte mexicano vigente. La convocatoria abre de marzo a octubre de cada año y es para viajar en agosto del año siguiente al cierre. Los candidatos que cumplan con el primer filtro de requisitos pasarán a la etapa de entrevistas ante el Comité de Selección de COMEXUS. Los resultados del proceso de selección son inapelables. La Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural, COMEXUS, es el principal organismo dedicado a promover el entendimiento entre ambos países, a través de intercambios educativos de ciudadanos que han demostrado excelencia académica y liderazgo. Conoce nuestras convocatorias y los detalles de cada programa en www.comexus.org.mx o en nuestras redes sociales en Twitter, arroba COMEXUS, y en Facebook, diagonal COMEXUSFULBRITEGR. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!